Como parte de una serie de homenajes que tiene planeado Cruz Azul con sus exjugadores, Julio César Pineiro estuvo en la cancha del Estadio Azteca donde recibió una playera conmemorativa para recordar su paso como cementero. Pineiro fue el primer elegido para esta iniciativa del club que busca recordar a jugadores que marcaron grandes momentos con el club. El exjugador brasileño estuvo en una firma de autógrafos organizada por la máquina y posteriormente acudió al terreno de juego donde le dieron la playera con el once en el dorsal. Cabe recordar que Pineiro estuvo en el equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores en 2001. En ese duelo, los celestes vencieron 1-0 a Boca Juniors en la bombonera y forzaron el duelo a penales. Pineiro cobró uno de los disparos de la tanda pero la máquina no pudo llevarse el título. Más noticias en MSN Los fichajes Bomba de Cruz Azul en los últimos años. Galería de Alemania Continuó ¡Gracias!